RCC Noticias de Última Hora El intendente del distrito de Filadelfia, Clauderino Rodas, detalló el proceso en que se llevarán a cabo las diferentes obras encaminadas en dicha ciudad, con proyectos de pavimentación y empedrados, así como también mencionó la necesidad de contar con maquinarias propias para evitar el trámite burocrático de licitaciones y de esa manera lograr que futuras obras viales sean más ágiles para la tranquilidad ciudadana. La idea nuestra es un poco por este lado seguir trabajando, pero yo siempre dije que con las licitaciones no quiero seguir trabajando. El costo es muy elevado, mucha burocracia, lleva mucho desgaste con la ciudadanía, nosotros no podemos controlar eso porque ya está ya contratado a empresas tercerizadas. Lógicamente las empresas mandan sus técnicos, sus representantes, pero no tienen la misma dinámica que nosotros acá tenemos. Entonces todo eso conjugado hace un poco que la ciudadanía se estrese, la municipalidad se expone y hace un conjunto de cuestiones que hay que tratar de, cómo se dice, amortiguar un poco con la ciudadanía y entonces viendo toda esta problemática, esta dificultad y esta experiencia que tuvimos, es un poco revertir eso adquiriendo nosotros mismos nuestra propia planta, nuestro propio equipo y a partir de ahí organizar el trabajo a nivel ya municipal con la logística necesaria y ya sería un poco responsabilidad municipal encarar todos los proyectos venideros en la parte del pavimento. Así que en esa línea estamos. Hoy hace un rato estuvo, por ejemplo, una de las personas que trabaja a nivel, digamos, viales con temas de empedrado y vino a visitarme a ofrecer su servicio. Y eso también es una opción muy válida que podemos ir incorporando. Ahora justamente le encargué a la encargada de obra que vayan a mirar algunas zonas de lo que se quiere trabajar con empedrados. Así que acá la gente quiere obra, acá la gente pide cambiar un poco el barro por algo más seguro y en esa línea estamos trabajando. El mandato que nos dio la ciudadanía es esa y en esa línea trabajamos. RCC Noticias llega gracias a